Hola, son las 8 menos 5 y estamos en la playa de Pipicán, en Gandía. Hace un sol espléndido. Ya empieza la fuerza del calor. Allá al fondo está Xeraco. Y entre Xeraco y yo está la playa de Nubista. Xeraco y yo está la playa de Pipicán. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.